Bueno, estamos en la cancha del Club Silo de Visible con el mejor técnico de la montaña mágica de Siloé, Jorge Villaquerán. Después de haber sido pintor de brocha gorda, empresario de la pintura, terminó siendo técnico del deporte y uno de los fundadores del Club Silo de Visible. Recuérdele a la gente que nos está viendo, Jorge, cómo es la historia de este sitio. ¿Este sitio de quién es? Pues supuestamente este sitio lo tiene la administración, la SAE. No sé muy bien, pero era uno de los narcotraficantes. Y la SAE lo tiene en extensión de dominio. Nosotros lo cogimos hace como un año, y esto era un botadero de basura, y lo empezamos a recuperar desde acá para la incuestra. O sea, era más allá del campo. Sí, todo eso era cancha, desde allá hasta acá lo habíamos recuperado. ¿Y por qué se quedó nomás hasta aquí este pedazo? Porque la SAE decidió alquilar parte del terreno para pagar los impuestos del terreno, y nos cedió todo este espacio. Y ahorita lo convertimos en una cancha. Pero cuando la SAE le alquiló para una cosa católica a esos señores de la carpa a las 50, ellos vinieron y se tomaron todo este espacio. ¿Qué pasó? Sí, lo tomaron hasta acá, y entonces con los niños cogimos y hicimos una huelga. Y especialmente los niños del técnico de esta idea, que es Fernando. El profesor Alfaro. El profesor Fernando. Que los trajo del parque La Horqueta. Y los niños se le atravesaron con balones y todo a la... A la máquina. A la motoreal ahora. A la motoreal ahora. Y ella, el tipo que estaba manejando, la que podía ser, lo desbarataron allí. Sí, los mismos, llevamos dos días aquí en el lote. Y entonces hablamos con ellos y negociamos que nos dejaran un espacio para que los niños tuvieran su derecho, que es el derecho a la recreación. Pero este espacio... Este espacio donde están los niños y la niña jugando hoy... ¿Quién lo administra? O sea, ¿de quién es realmente? Sabemos que la SAE, pero ¿quién lo administra? Pues ahorita está administrando el club de deportivos y lo es visible, que ya lleva nueve años en este espacio. Y por año sacamos cien niños de aquí de la problemática de la Comuna 20. Porque el fútbol aquí lo tenemos como un medio para enseñarles los valores a los niños. ¿Y los niños cómo hacen para vincularse? Pues nos encuentran, unos padres vienen aquí, pues ya once años, ocho años aquí. Y once años que lleva el club, es muy conocido aquí en la Comuna 20. ¿Y cuánto vale la inscripción para que los niños vengan a...? Es gratuita, gratuita, no vale un peso. ¿Y entonces ustedes cómo se sostienen? Nosotros nos sostenemos trabajando por las mañanas en otros territorios dentro de la Comuna 20, como dinamizadores de deporte, con la Fundación CIO. Y el resto de tiempo lo ubicamos acá a los niños gratis. Bueno, muchas gracias Jorge. El espacio del Club Silo de Visible. Las niñas, las niñas con Jorge Villaquirán. Y la historia de cómo se toma este terreno de la SAE y cómo se mantiene con los niños y las niñas del Club Silo de Visible. Este espacio, hola. Este espacio que se lo tomaron pues con los niños. Vamos a preguntarle a Jorge un poco lo de los niños. Ya los contó... Perdón, a Fernando. Ya los contó... Aquí viene Fernando que es la figura de esto. ¿Qué pasó esa tarde cuando la gente de la carpa a las 50 se metió con la motoniveladora? ¿Qué fue que ustedes hicieron aquí para...? Ah, no, pues nosotros nos se fue a traer todos los niños y meterlos del frente a esa motoniveladora para que no nos hicieran más daño y para que nos llevaran la cacha porque nos la iban a quitar. También nos traigamos los niños y nos dan paseos por encima y se los detuvo. Ah, bueno, bueno, viejo Rambo, bien. Bueno, ya estábamos hablando con Jorge precisamente de eso. Este espacio que ustedes ya tienen como Cruz Silo de Visible, que es una ganancia ya con la SAE. Al menos, mientras ellos no hagan negocio con esto, ustedes lo van a seguir aprovechando aquí. Claro, esa es la idea. Y obviamente también se mantiene muy bonito. ¿Quién lo mantiene así? Pues Jorge, nosotros lo mantenemos así. Nosotros somos los que los guadañan y todo. Jorge, los guadañan y que vean cuánto que le ayudan a ir. ¿Y qué dicen los vecinos? ¿Qué dicen los vecinos del sector? No, hicieron una perrera o lo que hicieron, aprovechar el espacio para poner una perrera. Están de acuerdo. ¿Qué dicen los vecinos? Aunque van a ver, es que va un buen perro. Los ricos son así. Los ricos son así, los ricos a la conveniencia propia. ¿Y esa perrera, cómo así que esa perrera? No, o sea que hicieron un espacio para que los perros, para poder recrear los perros. Ah, ya. Entonces ellos ayudaban en una parte para la guadañan, no en una parte, no mucho, pero de vez en cuando ayudaban. Ah, con la condición de que ellos también tienen sus perritos aquí. Sí, claro, sí, con esa era la condición. Bueno, mire, Fernando, gracias. Este es parte de contar un poco la historia de este terreno que se le ganó a la gente de la Carpa a las 50. Y obviamente así vamos contando la historia y mantenemos la memoria. Las píldoras de la memoria hoy viernes 26 de enero de 24 desde la cancha del Club Si lo Divisible con estos niños, niñas que juegan fútbol, que entrenan, que utilizan su tiempo libre haciendo deporte y nosotros, como de costumbre, mostrando las cosas positivas en el territorio desde la montaña mágica de Cibué, Cali, Colombia. Vamos a mostrarles un poco el contexto de este territorio de este territorio hermosísimo que se llama Siloé. Bueno, la Comuna 20, la ciudad de Cibué, 22 comunas, pero más que la Comuna 20, la gente afuera nos identifica como la montaña mágica de Siloé. Ya van acabando su entrenamiento por el día de hoy. Ya las niñas terminaron su entrenamiento, lo mismo que los niños, los adolescentes. Y ahora siguen estos los niños, los ponis, aquí en este espacio del Club Siloé Divisible. Con Siloé de fondo, y vamos a mostrarles pues, esta es la jambusa carpa de las 50. Y ellos, pues, se dieron tocar, porque ellos querían avanzar, entretener todo. Y una pelea que se dio con los niños. Y los niños, en frente, vamos a partir de esta casa. ¡Gracias!